Música No sé tú, pero yo quisiera repetir el cansancio que me hiciste sentir con la noche que me diste, el momento que con besos construiste. Música No sé tú, pero yo he comenzado a extrañar, mi amor no te dejo sencilla, las veces mis amigos en las calles sin testigos. Música 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 Música